Música Hola amigos de Youtube, aquí Juki110 reportándose Y el día de hoy estamos en Terraria Y bueno, pues ya tenía muchas ganas de jugar lo que sería este juego La verdad es que ya estuve yo jugando, tengo mi personaje aparte y todo Pero quería grabarlo para subirlo a lo que sería el canal Y bueno pues, aquí estamos Vamos a hacer un personaje con pelo azul No sé por qué, pero bueno Nada más porque tengo galas Piel, pues vamos a cobrarle la piel Un poquito así Perfecto Y la ropa A ver los estilos Tenemos este, este Vale, pues yo creo que le voy a poner este Vamos a ponerle una camisa de color negro Negro No, eso blanco O azul A ver, vamos a ver azul como se ve Ah bueno, así lo dejo Los zapatos Pues de color negro Como café A ver Y los pantalones Que sean De color Verde Por qué no Ahí está Pues ahí tenemos a nuestro personaje Vamos a crearlo No Hombre En dificultad Novato Porque la verdad es que no tengo mucha idea de lo que va el juego Apenas voy empezando también No se crean que llevo aquí la eternidad jugándolo Y bueno, pues vamos a empezar Vamos a escribir el nombre del personaje Aquí está Y vamos a crear un nuevo mundo Que lo voy a crear en grande Standard Terraria Experience Farbreed Muy dificultad Vamos a crearlo En normal Porque de experto aún no sé muy bien cómo va Sé que hay cosas nuevas y todo Pero Y la verdad es que también tengo muchas ganas de subir experto Pero Yo creo que eso lo vamos a dejar para Posteriores series Y bueno, lo voy a poner en normal El mundo Se va a llamar Cookiesland Super original, eh Bueno Voy a esperar a que se cree y regresamos Bien amigos, pues ya estamos de regreso Ya se creó el mundo Al parecer nos tocó corrupción En vez de crimson Corrupción es como un bioma maligno Que se va extendiendo por el mundo Y que se llega a tu casa Los aldeanos que estén viviendo en ella se van Y entonces es un problema Porque Pues sin aldeanos te quedas sin varios items Y etc, etc De hecho lo que es el mundo de Ferraria Otherworld De eso va Tienes que combatir la La corrupción Pero en maneras muy hardcore Creo que es más difícil que incluso Que el propio Modo experto Y la verdad es que yo Todavía de eso no sé muy bien cómo va la cosa Porque yo no No he jugado a un experto Quería empezar a jugar, eh Porque la verdad es que Pero como aún no sé Muy bien lo de los boss Y todas esas cosas Pues la verdad es que todavía no me la quiero jugar Ahorita Probando el modo Profesional O el modo hard O el hard mode Como le dicen muchos Pero bueno Vamos a empezar tomando Madera Como va en todas las Series Casi de estos mundos Sandbox Y ahorita empezamos A lo que sería A minar Vamos a empezar a hacer Una casita así Super fea A ver Aquí está Perfecto Y vamos a crear una mesa aquí De trabajo Y vamos a hacer unas paredes Perfecto Y aquí vamos a Con Con el modo automático Ponemos las paredes Perfecto A ver Listo aquí Listo Vamos a abrirle aquí al Al guía Ups Uy ya me cargué a la ardilla Pero bueno A ver Vamos a poner aquí Una silla Una mesa Y dos Puertas A ver Vamos a ponerlas Por aquí Para que el aldeano No se vaya Perfecto Ahí está Vamos a poner esto Por aquí Y vamos a crearnos Unas antorchas Ahorita Hay que aprovechar Que aquí hay gel Bien Vamos a crearnos Unas antorchas Y aquí vamos a iluminar Un poco Perfecto Y aquí vamos a romper Lo que sería esto Para poner otra puertita Y vamos a decirle al aldeano Ah pues ya está Ya vive aquí Perfecto Vamos a poner aquí Unas plataformas Para poder estar subiendo Por aquí Ahorita vamos a planar Bien el piso Perfecto A ver Vamos a matar Esta Uy A esta slime A esta babosa Listo Este champiñón Nos sirve para curarnos Perfecto Ah nos tocó Al parecer Plomo Plomo A ver Era cobre Me parece que es cobre Y luego es estaño Luego es Plomo Luego es Hierro ¿Qué más era? Que ya no me acuerdo Bueno eran varios minerales Pero Me parece que Si no te sale un mineral Te sale otro Porque tienen como contrapartes Te puede salir Por ejemplo En vez de que te salga Plomo Te sale hierro En vez de que te salga Cobre Te sale estaño En vez de que te salga Plata Te sale tungsteno O en vez de que te salga Oro Te sale platino O a la inversa Así que Hay que tenerlo en cuenta Para Saber que Cual tenemos Y cual no A ver Vamos a poner aquí Esto Para Que se vayan Vayan creciendo De nuevo Los arbolitos Perfecto A ver Vamos a poner esto Por aquí Y vamos por ese slime De allá Que tiene sombrilla Uy Al parecer Tiene algo adentro O no se si es parte De la sombrilla Es que hay veces Que traen Así como botines Adentro Las slimes Me he fijado Así como antorchas O cosas Cosas sencillas Hay veces Que se traen Cosas así Muy padres Pero Creo que este No es el caso Vamos a matarla Antes de que Ella me mate A mi A ver Vamos a ponerlo aquí Perfecto Se debería poder Agarrar Debería poder agarrar Esa sombrilla A ver No sé si Si lo ten Sombrillas También O la verdad Es que no sé A lo mejor Hay una probabilidad Muy baja Pero No estoy seguro Ey Calmado pez Este es un pez Volador Que aparece Cuando llueve También También las peces Que caminan Y las slimes Con sombrilla A ver Es que esta wey Me gusta mucho Su idea Esa de De unos peces Voladores Así A ver Vamos por aquí Perfecto Vamos a matar A esta Porque la verdad Es que ya Me está enfadando Mucho Perfecto Y ahorita Vamos a ir Por ese champiñón Allá Porque la verdad Es que ya Necesito vida Bien Perfecto No Saben que Me voy a hacer Una espada Porque no puedo Estar combatiendo A los slimes De este modo No me van a matar Por dios Yo me regreso A mi casa Bien Yo creo que Vamos a empezar Con Una espada De madera Normal De esta Porque esta Es como corta Y la verdad Es que no me gusta Vamos a hacernos Una armadura De perdida De madera Esto aquí Y nos lo vamos Equipando Si Pues Para los que no sepan El Terraria Otherworld Es otro juego De Terraria Que va a salir Y si sale Yo creo que Me lo voy a comprar Para lo que sería Consola Porque no creo Que la computadora Lo aguante Si somos sinceros Porque la verdad Es que si Se ve que pide Muchos requisitos Y si son los mismos requisitos Que pide Starbound Ya vale Y a lo mejor Sale en las personas En los comentarios No Que yo Si aguante El Starbound Si a lo mejor Tu si lo aguantas Pero Lo que sería Mi computadora La verdad es que No No lo aguanta Para nada Bueno si lo aguanta Pero Va muy lag Y la verdad es que No me gusta Que vayan Así los juegos Nunca me ha gustado Grabar con lag Ya Cuando empecé El canal He grabado Muy horriblemente Podrán ver Los videos Super viejos Y van a ver Como Como era mi lag Y afortunadamente Cambié de computadora Pero No por una potente Sino por una Por regular Y Pues si tuviera Una potente Pues La verdad es que Yo si grabaría Muchos juegos Pero bueno Lo bueno es que El Terraria Normal Si da mucho juego Está muy interesante La verdad Y La verdad es que Ya quería subir Un poco más De variedad Al canal Porque ya me había cansado De nada más Minecraft 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 Y Minecraft Y Y bueno También estoy subiendo Una serie de Spore Que apenas llegó Un capítulo Pero A lo mejor Ya cuando estén viendo Este Ya habré subido El segundo Que Estaba Vamos con los Queplerianos No sé si se acuerdan Y la verdad es que Estoy disfrutando Mucho Subir de esa serie Y espero que Ustedes también Disfruten Viendo Los videos Porque la verdad es que Si le trato De echar Mucho empeño Para que Ustedes disfruten Todo ese contenido Y Bueno Vamos a seguir Talando aquí Antes de que Se termine De oscurecer Porque si no Van a empezar A salir Zombies Lo malo De Terraria O lo bueno No sé Como ustedes Lo quieran ver Es que No No puedes Hacer camas Y dormir Para que pase La noche Sino que aquí Sobrevives Toda la noche No es como En minecraft Y bueno Ahora vamos a Poner aquí Estos arbolitos Vamos a quitar Esta mata Y vamos a poner Más Arbolitos Perfecto Aquí más Aquí más Aquí más Perfecto Y yo creo que aquí Para que sigan Creciendo Y sigamos Teniendo Madera Full Vamos a Ahorita Matar Ese slime Y vamos a Plantar Por aquí Vamos a quitar Esta mata Perfecto Bien Este arbusto Como le quieran decir A ver Vamos a poner Aquí Perfecto Y vamos a Matar Este slime Bien Pues vamos a Meternos a nuestra Casa Porque si no Aquí nos van a Invalir los zombies Y vamos a Poner Esto Así Y dirán ¿Qué estás haciendo? Pues Estoy Ahorita poniendo Un Apartado Para hacer Mi mina Ahora Vamos a Craftear Aquí Unas Plataformas Bien Ahí está Y vamos a Hacer Todas las Antorchas Que se puedan Bien Pues ahí está Vamos a Empezar A minar Vamos a Quitar Este Arbolito Y vamos A Empezar A Minar Bueno Ahí Tenemos Piedra Vamos a Seguir Bajando Perfecto Bien La verdad es que El Terraria Otherworld Si me llama Mucho la Atención Porque la verdad es que Si se ve muy Divertido Y Tiene muchos Efectos Muchas Gráficas Por eso mismo Les digo que No No creo que lo aguante Mi computadora A menos de que Este super optimizado De buena forma Y Y como se dice Y tenga Requisitos Pues para computadoras Regulares Porque la verdad es que Si va así muy mal No No voy a poder Subirlo Por lo mismo De que a mi no me gusta Subir contenido Así tan Tan Malo La verdad Y no malo Por el contenido En sí Sino por las Gráficas Por Por la Optimización Y No 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 La verdad es que Yo no creo que Mis suscriptores Se merezcan Esa Ese contenido De esa forma Y Y no La verdad es que no Así que bueno Vamos a seguir Minando por aquí A ver que nos encontramos Miren aquí Tenemos más plomo El plomo Creo que es más duro Que el hierro Creo que es mejor Así que Creo que tenemos suerte Aunque no he visto Estaño O cobre La verdad es que No sé cuál nos haya tocado En nuestro mundo Vamos a A irnos por acá Porque la verdad es que No me gusta Estar así como Minando Como en serpiente Así raro A ver pues ahí Nos tocaron monedas Pero Eso no tiene nada que ver A ver bueno Vamos por aquí Vamos a minar Así en bajada Y vamos a poner aquí Primero Esto Esto así Y vamos a ir poniendo Esto de esta forma Bien Así Vamos bien Miren ahí salió Un ojo demoníaco Si matamos Esos ojos Y Nos Dropean Lo que serían Lentes Y con los lentes Podemos hacer Como un Un item Con el que podemos Invocar al boss Que se llama Ojo de Cazulu Que me matan Vamos a meternos Mejor Bien Pues vamos a ir bajando Perdonen por eso A ver Uy no Este zombie Me va a matar En serio No 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 Uy 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 Bien 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 Perfecto Vamos a Tapar Porque luego Cuando es la luna La luna sangrienta, los zombies pueden abrir las cuartas. La luna sangrienta es una especie de evento que suele haber en Terraria. Así como llueve puede haber luna sangrienta y cosas así. Vamos a hacernos un arco porque si no es que me revientan aquí. A ver, vamos a poner más antorchas. Los lobos son muy baratas. Más antorchas, más flechas o que diga, perdón. Y vamos a poner aquí. La abrimos. Muere, muere, muere. Perfecto. Pues ya por lo menos tenemos un arco para defendernos. Es más eficaz. Y vamos a abrirle a este zombie. Vamos. Guía deberías ayudarme, pero bueno. Hay que conseguir también telarañas. Para poner una cama, pero como ya nos establecimos luego, luego donde spawneamos, pues la verdad es que no lo creo muy necesario. Pero la cama solo sirve para tener un spawn point. Para poner donde vas a aparecer cuando mueras y así. Pero no para recorrer lo que sería la noche como en Minecraft. Y bueno, a ver, vamos a salir y vamos a matar esos ojos demoníacos. Uy. No, 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 no. Hace para allá. Bien. Pues ahí tenemos moneditas. Hay que irlas tomando para luego poder comprar cosas con los NPCs. Vamos a matarlo. Bien. Pues no, creo que no dieron lentes ninguno de ellos. Vamos a iluminar un poquito por aquí. Que la verdad es que no se ve nada. Bien. Uy. Que me matan, que me matan. El terrario lo tengo comprado. Antes lo tenía pirata, pero ya por lo menos ya lo compré. Porque siempre he dicho que si te gusta un juego y... Y pues quieres seguir viendo sus actualizaciones y todo eso, sin cansarte tanto en estar craqueando cosas y todo eso. Pues puedes comprarte el juego ya después. O sea, puedes probarlo pirata. Y si no te gusta, pues no te lo compras. Pero... O sea, me refiero a que el pirata lo uses como si fuera una demo. No que lo dejes instalado. O bueno, si no tienes recursos, obviamente, pues... Pues pirata. Y la verdad es que... Puede ser las dos formas. Pero pues si luego tienes ya para comprártelo, pues podrías... Comprártelo y... Pues seguir disfrutando de tu juego al cabo. Pues es un juego que te da muchas... Muchas horas de juego. Y la verdad es que sí. Yo creo que sí deberían ganar... Eh... Dinero por... Por todas esas cosas. No, no es que me estén haciendo publicidad ni nada parecido. Ni que me estén pagando algo. Pero, o sea... Pues yo así pienso. Y bueno, si me gusta a mí un juego, yo lo compro. Y... Y pues así, la verdad. Aunque... Hay algunos juegos que la verdad es que no... No compro. Porque la verdad es que no... Ya no creo que valga la pena. Por ejemplo, Spore no lo tengo comprado. Ese sí lo tengo pirata. Y... No sé si ustedes sepan que la empresa de Maxis quebró. Sé que ya a quién le estoy dando dinero. A EA. Nada más. A la empresa de EA. O EA, como le quieran decir. Que es la que compró Maxis. Y como no veo que yo... Que ya tengan interés en... En actualizar el juego. En hacer un Spore 2. Que la verdad es que estaría hermoso. Pues la verdad es que yo no veo el caso de que ellos ganen dinero. Así que... No me lo voy a comprar. Prefiero tenerlo pirata. Además, pues ya... Es un juego que ya no va a tener actualizaciones. Así que... Juegos así, la verdad es que sí. Prefiero tenerlos... Piratas. Y... Bueno. La verdad es que sí también da muchísimas horas de juego. No estoy diciendo que no. Da muchas. Demasiadas. Pero... La verdad es que yo estoy un poco enojado. Con lo que sería la empresa de EA. Por ya no haber... Hecho caso nada de Spore. Ya no hacen caso a los fans. Ni nada. Y... La verdad es que eso... Me molesta. Pero bueno. Es que se le puede hacer, ¿no? Yo esperaba un Spore 2. Algo así. Pero bueno. No se le interesa a la empresa. Y pues... Dinero por parte mía. No van a ganar nada. Así que bueno. Que me bukaquean aquí. Hay que tener cuidado. Muérete. 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 Entonces no se te gastan tanto. A ver. Vamos por acá. Y vamos a poner aquí la plataforma. Porque se me olvidó ponerla. Si es más fácil que brinquemos. Muérete. Bien. Ahorita puedo hacerme algún... Arco de otro mineral. Yo creo de cobre. Y hacerme un horno. Porque... Si no, no vamos a poder calentar los minerales. Hay un yunque. Porque si no tampoco podemos craftear las armas. Pero bueno. Ahorita hacemos todas esas cosas. Vamos a seguir matando a este zombie. Y vamos a matar a ese otro. Traen como un impermeable. Por lo mismo de que está lloviendo. Está guay eso. Y bueno. Vamos por acá. A ver. Vamos a cerrar aquí. Esto lo quitamos. Y vamos a empezar a minar. Y vamos a empezar a minar. Y vamos a empezar a minar.